¿Qué es la Secretaria de Educación? Y a que sepan quién es la Secretaria de Educación del municipio de Cali y por qué estoy aquí. Bueno, claro, Lucelena Escarato, usted es abogada, usted estuvo también la gerencia del canal de Telepacífico, fue gestora social del municipio. O sea, tiene una experiencia muy importante y ahora un nuevo reto. Sí, es cierto. Considero que haber acompañado a Maurice Armitage, una candidatura independiente por firmas, se avalaron 210 mil firmas, me llevó a acompañar su propuesta. Ustedes saben que personalmente estuve involucrada o tomé la iniciativa de una precandidatura a la alcaldía por un movimiento también cívico que llamamos Con la Fuerza del Alma. Pero cuando llegó el momento de tomar la decisión de inscripción, pues le dije a Maurice Armitage, uno debe ser consecuente con lo que piensa y con lo que dice y hace. Y si bien yo lo visité a él en noviembre de ese entonces, o sea, ya casi un año, para decirle que quería ser candidata a la alcaldía de Cali y él me dijo, la voy a ayudar. La felicito por valiente. Ahora que usted es el que está subiendo las encuestas, pues yo quiero acompañarlo para ser consecuente. Y gane o pierda, pero me parece que nos identificamos en la manera de hacer las cosas. Bueno, ahorita viene ya el reto de una Secretaría de Educación en medio de unas expectativas. Desayunos escolares, los recursos, el tema, por ejemplo, ya inicial, ya en las primeras de cambio, y el tema de los resultados de las pruebas de saber 11, que Cali bajó bastante. Eso creo que son dos puntos de partida, a su memoria de eso el transporte escolar, que ya los colegios pues también están con la inquietud de la movilidad. Obviamente no hay su resorte como tal, como Secretaría, pero todos esos son temas que empiezan ya a mirarse y analizarse y a reunirse con gente, sobre todo el Ministerio de Educación. Bueno, Oscar, la verdad es que para mí los recursos públicos son sagrados y la educación debe ser sagrada. Cuando nosotros estamos hablando de educar, estamos hablando de educar con calidad. Y estamos hablando de educar niños o jóvenes que van a ser seres humanos a los que se les va a permitir tener mayor libertad, independencia, respeto. Cuando uno es educado, cuando hay seres humanos educados, nos podemos entender mejor. Y ese es el compromiso y por eso pienso que la Secretaría de Educación es uno de los pilares y no el más importante dentro de la propuesta de Maurice Armitage, porque su sentido, el gobierno de Maurice Armitage, él lo ha dicho muchas veces, quiere ser recordado como el mejor alcalde social de Cali. Y qué más importante que la educación. Respecto ya a los temas que hablamos, estamos ya en los empalmes, visita el Ministerio de Educación, estamos trabajando para que esos 30 mil millones de pesos que para el presupuesto del año 2016 se pensaban en una ampliación a 33 mil y que van a ser objeto de un recorte, no sean recortados. Si son recortados, el tema del alcalde Maurice Armitage de alimentación sin hambre será mantenido. Él ha prometido tener a los niños no solamente con el desayuno, sino también con los almuerzos escolares, porque poco a poco tenemos que ir avanzando en la jornada única escolar. Eso tiene dos componentes. Primero, garantizar que los niños estén en el colegio y que tengan la estabilidad para que no haya la deserción. Y por otro lado, estaremos montando a partir del próximo año la generación de ingresos de aquellas madres o asociaciones de familia que quieren participar o que van a participar en la elaboración de esos alimentos. De manera que tenemos el componente educativo y también el de generación de ingresos. Es importante, porque además las mismas mamás pueden generar los ingresos para tener, además de más espacio, porque si se van a trabajar a otra parte, con esa independencia, no tendrían como empleadas, entonces pueden atender mejor el tema de ser con los niños en las casas. Sí, tomamos el tema de calidad educativa, calidad en los refrigeros, en los almuerzos que van a tener, porque un almuerzo preparado por las madres de familia tiene todavía un mayor componente de afecto y de compromiso con sus hijos. Y por el otro lado, la generación de ingresos. Pero esto tiene todo un proceso que es cómo contratar, cómo mejorar a las escuelas los sitios para producir los alimentos, las cocinas, dotarlas. O sea, es todo un montaje que dentro de lo que la Secretaría de Educación tenemos como misión, es además parte del programa de Moris Armitage. Bueno, el tema de la calidad académica de Cali, precisamente, el tema de cómo mejoramos los exámenes, cómo pasamos de los puestos de abajo a volver a Cali a tener ese estandarte que era la educación pública y también privada. Pues de 24 entidades o municipios importantes que se evaluaron, quedamos en el deshonroso puesto 20. Entonces, allí tenemos un reto muy importante, porque cuando uno está hablando de educación, tiene que hablar de motivación, cómo se motiva al estudiante para que ese estudiante sepa cómo hacer las cosas o cómo el día de mañana tenga la capacidad para hacer las cosas. Eso tiene que ver mucho con la calidad educativa, la capacitación y el mejoramiento con los profesores, cómo la educación pública la privilegiamos y la vamos a impulsar, reconociendo también que la educación privada a través de ampliación de cobertura debe existir, pero cómo va a existir? Con calidad. Y para eso el gobierno ha sacado el decreto 1852 de septiembre del año pasado. Estamos en una conciliación para ver si se amplía el tiempo para la aprobación, para ya la ejecución de ese decreto, flexibilizándolo, pero obligando o garantizando, más que obligar, llevando a las sedes educativas o a los colegios privados a que cumplan con unos estándares de calidad. Porque tenemos que subir ese 42.42% de jóvenes que nos aprobaron, 41.42%. O sea, estamos por debajo del nivel de la mitad de los niños o jóvenes que presentaron las pruebas del saber, que son las pruebas ICFES de tiempo atrás y que desafortunadamente no es un ranking honroso para la ciudad. Doctora, nos agradezca el tema de la educación intermedia, el tema de la parte técnica, vocacional. ¿Qué va a plantearse desde la Secretaría de Educación, sobre todo con tanto instituto que está surgiendo? Muchas veces creo que van llamados institutos de garaje. Pero ese control que va a haber con el tema de las entidades educativas, no solamente los colegios privados que se están abriendo, sino también las instituciones técnicas. Pues allí hay un compartir responsabilidad de funciones con la Secretaría de Educación Departamental también ya a ese nivel para lo que es el control y vigilancia. La Secretaría también lo hace con las entidades públicas y privadas que nos corresponden, pero no debemos dejar de hacer ese seguimiento porque parte de los estudiantes o de los jóvenes que están accediendo a estas capacitaciones técnicas o carreras técnicas son caleños y debemos garantizar que también estén dentro de unos márgenes de calidad que los lleve a ser competitivos dentro de lo que se prepararon, porque desafortunadamente no es solamente el cartón, sino cómo se preparan para que realmente puedan competir en el mercado laboral, en el mercado empresarial y en las necesidades que tiene la ciudad, que ese es otro de los temas en los que hay que trabajar. Hay que, pues tenemos que poner de acuerdo la academia, la empresa y el gobierno para que no sigamos dentro de todo lo que es capacitación técnica y más allá universitaria, saquemos jóvenes competentes dentro de las necesidades que tiene la ciudad. Finalmente, vamos a tener muchas más oportunidades, más adelante iré hablando ya con usted, ya cuando esté en propiedad con el cargo, el tema del microtráfico y la amenaza latente para muchos colegios, sobre todo en sectores corporales de Cali. También lo que tenemos es otro tema que puede estar en la agenda de entrada con la Secretaría de Gobierno, con la Policía, pero hay colegios en los cuales hay ese temor, ellos están totalmente rodeados de consumo de microtráfico, de consumo de drogas, en los alrededores de los pueblos. Tenemos que comprometernos, comprometer a la policía, comprometer a los rectores, comprometer a las familias. Este es un ponernos de acuerdo, cuando nosotros empezamos a ponernos de acuerdo entre estudiantes, maestros, las familias, los directivos de las escuelas, y que el gobierno no sea un gobierno de Islas, sino un gobierno en el que nos comuniquemos con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría que quiere, el alcalde, hablar de seguridad, pero además de no solamente la seguridad a través de los órganos de control, sino de buena convivencia, pues podemos empezar a mejorar entornos. Hablar de educación es mucho más allá que hablar de simplemente pagar unos maestros o cumplir con unas horas de unos niños dentro de las salas o los institutos educativos. Tenemos que empezar a hablar de convivencia, tenemos que hablar de cultura ciudadana, debemos hablar de cómo esas jornadas únicas las enriquecemos con temas de familia y comprometemos además a los padres con sus hijos, porque no solamente una obligación del Estado a través del sistema educativo, sino también de las familias. Gracias, doctora Lucerena Azcárate, por estar en 90 minutos. Gracias, Oscar, y todos ustedes que nos dan esta posibilidad de empezar una gestión en la que la educación va a ser el estandarte más importante del gobierno. La doctora Lucerena Azcárate, la próxima Secretaría de Educación de Cali, de la capital de Valle del Cabo, que está la información en el oeste de la ciudad. Oscar López Noguera, Noticiero 90 Minutos. Muy bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.